7.51 minutos, mirá la hora que es, pero ya lo saludo al señor Ernesto Raúl Tenenbaum. ¿Cómo andás? Bastante bien, che. No sé qué decirte. Y sí. Salvo que ayer me saqué una muela. ¿Te sacaste? Una muela. Me tenía que sacar una muela y quedás medio tocado, ¿viste? Fue una obra de arte del dentista que debes estar escuchando. ¿Hacía mucho que no te sacabas una muela? No, muchísimo. Porque me interesa la comparación de otras muelas que está sacado para ver si evoluciona la ciencia. No, no, depende del... Depende mucho de la mano del dentista. Y era una cosa complicada, ¿eh? Y fueron 15 minutos y salió perfecto. Lo que pasa es que te quedás como... Con el miembro ausente, lo que le pasa a Scioli. Con el miembro ausente, exactamente. Estoy con el miembro ausente. No, pero viste que decían que tiene un síndrome que sentís que... No, no, te quedás como afectado. Te quedás como, viste, que venís de una... De la anestesia. La anestesia, la tensión, qué sé yo. Es como algo medio fuerte. Entonces quedás, dormís más o menos y qué sé yo. Pero por fuera de eso, perfecto. Escúchame, salgamos un poquito allá. Vamos a volver a tratar de analizar o pensar un poquito el tema de las cifras de pobreza. Sí. Pero ayer vos me dijiste, tenés que leer tal libro. Sí, porque... Porque veníamos hablando de lo más... De la relación, de cómo cambia el mundo con la aparición de estas figuras multimillonarias, que entre cuatro tiene más PBI que China. Este... Y entonces de la riqueza viene el poder, y del poder viene una forma de pensar cómo estructurar el mundo. Y vos me decís, tenés que leer el libro de Varoufakis. Bueno, porque hay un libro que ahora está como de moda, que en realidad salió a fin del año pasado, del ex ministro griego que estuvo un tiempo en el gobierno de Grecia, Yanis Varoufakis, que ahora se transformó en un best-seller, en un intelectual, conferencista, que había escrito, él hace un tiempo, un libro contando la historia del capitalismo como charlándolo para su hija. Y él dice, terminé de escribir el libro para mi hija... Y me quedó viejo. Y siento que el capitalismo ya era otra cosa. Y entonces hace una... Se pone a recordar lo que hablaba con el padre, y se nota que le encontró... Dice, papá, el River, que te perdiste. Claro, exacto. El tipo escuchaba el programa y veía a Jairo hablando con el padre muerto sobre River. Y entonces dijo, ahí hay un filón. Después de contarle a la hija que es el capitalismo, él escribe un libro que se llama Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. Y está todo guiado, entonces, en torno a una pregunta que se ve que alguna vez le hizo su padre, que la va repitiendo y dice, volvamos a la pregunta. Siempre hay capítulos donde es, volvamos a la pregunta, volvamos a la pregunta. La pregunta que alguna vez le hizo el padre es, ahora que las computadoras hablan entre sí, ¿conseguirá esta red que el capitalismo sea imposible de derrocar? ¿O bien desvelará por fin su talón de Aquiles? Siempre una mirada desde la izquierda, ¿no? Sobre esa pregunta... Suponiendo que el capitalismo es malo. Suponiendo que el capitalismo, obviamente, con una mirada negativa. Pero es lo que dice, como explicación, primero hace una historia interesante, con una mirada de izquierda, pero interesante del recorrido de la historia económica mundial. De la formación del capitalismo, la revolución industrial, el paso de la sociedad feudal, la revolución industrial, etc. Y de golpe dice, che, lo voy a decir muy, muy básicamente. Empiezan a aparecer señores que se apoderan de un nuevo territorio, la nube, donde están los datos, donde circula la información. Son, él dice, nubelistas. O sea, son los dueños de un territorio donde vos estás metido y no sabés que vos estás metido, y sos el que forma parte, con tus datos, de su capital. Y ellos tienen una porción de ese territorio en la nube que es el feudo digital, en el cual se han transformado en tecnofeudales, jugando con la idea de los señores feudales del medioevo. Y él hace, por ejemplo, después hay un toque de momento donde a mí me parece que pasa de conspiranoico, pero todo sobre realidad, donde él dice, de golpe, también esto está muy desarrollado en Estados Unidos con un uso masivo de los asistentes tipo Alexa de Amazon que te hablan, te despiertan, te ordenan el día, etc. Nosotros no lo tenemos tanto, aunque hay gente que lo usa ya. Dice, de golpe, vos todo el tiempo le estás dando información a Alexa, que es tu asistente. Sabe cuando te levanta, sabe qué discos te gustan, sabe que te agendas citas para tal restaurante, que te gusta tal restaurante. Empezás a dar información y se la das gratis, le das información. Y usás, entras a Amazon. Y vos creés que entras a Amazon a decidir vos, dice. Pero en realidad hay un montón de algoritmos que sí, acá ya se pasa de conspiranoico, pero algo de razón tiene, que si están usando la información que vos le estás dando a Alexa, te empiezan a llevar ellos de las narices por la tienda dentro de Amazon, porque te empiezan a aparecer desde los algoritmos las ofertas de lo que ya saben que a vos te gustan. Y vos creés que estás decidiendo que vas a ir a comprar. Y todo el tiempo hay algoritmos que te van llevando dentro de ese terreno feudal que maneja el señor capitalista de la nube. Yo todo el tiempo que iba leyendo ese libro decía, no, no, se pasa de mambo, no puede ser, es demasiado, demasiado. Pero para ti tiene una lógica. Y estoy ahí con el ejemplo donde él, en un momento, obviamente que lo marqué y no lo encuentro, él hace en un párrafo todo lo que influye Jeff Bezos en la vida de un norteamericano sin que el norteamericano sepa. Y entonces, bajalo a tierra. Las cosas que yo compro por Mercado Libre, cuando voy a pagar por Mercado Pago, lo que empezás a hacer en la virtualidad, cuán decididas por mí están y cuán interferidas por el algoritmo. Ni que hablar si te metés a ver lo que me aparece en redes sociales de contenido, como X. Lo que yo voy comentando, me va reatrimentando mis gustos. Entonces, me van llevando de las narices algoritmos que responden y le generan una rentabilidad al señor feudal digital que maneja su porción del capital en la nube. Eso es lo que dice Yanis Varoufakis, que es la nueva versión del capitalismo, al menos en lo que yo interpreté en un libro que, repito, es atrapante. Vos siempre decís, bueno, si se pasa de mirada de izquierda del mundo, pero de golpe decís, pará, estás contando algo que parte de verdad tiene. Y nada, léelo y fíjate. Hay dos libros que están en este momento en el mundo impactando sobre estos debates. Uno es el de Varoufakis y otro es el de Arari. Claro. Que yo me lo compré ayer. Nexus. Y, claro, que el arranque es muy inquietante porque habla de cómo el ser humano empieza a hablar de los mitos de los seres humanos que en la antigüedad intentaron controlar cosas imposibles y cómo se les va de la mano y cómo van creando cosas que de repente los domina ellos. Y dice, el ser humano tiene mucho poder, ¿ahora para qué lo usa? Y entonces, claro, termina... Es la historia de la información. Ese es el libro. Pero termina, obviamente, con la inteligencia artificial. Y en el comienzo te plantea eso. El monstruo que genera el ser humano, el Frankenstein que genera el ser humano, que lo domina él. Y empieza con, no sé, textos de Goethe, textos de parábolas antiguas, etcétera, que contan leyendas, empieza contando leyendas sobre personajes de la antigüedad o de la ficción que terminan siendo derrotados porque creen que pueden crear algo que finalmente los domina. Y un poco los tecnofeudales parecen parte de eso, pero evidentemente hay una preocupación enorme y un debate muy fuerte a nivel mundial. Bueno, en la Agenda 2030 o en la Agenda del Futuro que Mirai ahora combate, está planteado eso. ¿Sabes qué? El libro se llama Tecnofeudalismo y es de Yanis Varoufakis. ¿Y el otro? Y el otro se llama Nexus de Arari. Después te voy a contar cuando avance qué es el libro. Que, para terminar, acabo de hacer lo que Tamara siempre dijo que era el pase de Teremon con Siete Cases. Los Mappets. Son dos que abren. ¿Vos leíste esto? ¿Yo leí lo otro? ¿Viste que ya se la burla? 7.59 minutos de la mañana. Pero ella la va transformando, ¿eh? En cualquier momento viene Tamara y dice che, pero ese libro que leí... Vamos a la tanda y arranca y ahora quién podrá ayudarnos, dale.